Se informó que en la sesión privada celebrada el día de hoy por mayoría de votos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que continuará la suspensión de actividades en este alto tribunal manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso con los votos a favor de las ministras y de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farhad, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández y con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mosa y Loretta Ortiz Alf y la abstención de la ministra Lenia Batres Guadarrama se declaró que las salas deberán acordar si celebran sesión a distancia asimismo se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia El próximo 12 de septiembre el pleno de este alto tribunal valorará la situación que prevalece y adoptará las medidas conducentes